¿Quién dice que a mí no me duele? La huella es la arena Tu mañana se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Mi espacio en la mañana A gritos por la noche En la voz escribas del recuerdo Se disfarzan de intuición Pero la voz su voz se esconde Pero la voz su voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Se siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara Y la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga que cambia la radio Contestación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti De ti Y me hable de ti Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz Mientras una canción Y ya no sé Y ya no se Y ya no se Yo ya no se Lo que se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Y yo sé Y yo sé que tal vez Eso siga usando a ti Probándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti Siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti Yo seguiré buscando, yo seguiré escapando Tal vez de ti, tal vez de mí Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción También, ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti Me hable de ti, de ti Me hable de ti, de ti Yo por los días Yo por los días Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz